Hola, buen día. La segunda lectura la encontramos en la Carta a los Hebreos, el capítulo 11, la página 1260 de las Biblias Rojas, el capítulo 11, del versículo del 1 al 3 y del versículo 8 al versículo 16. Hebreos 11, del 1 al 3 y del 8 al 16. Por la fe. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Gracias a ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Ahora el versículo 8 dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe incluso Sara, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos, como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les dio y les preparó una ciudad. Es palabra de Dios. Hoy tenemos un día especial de la madre y la introducción está dedicada a ellas. Para mí, las madres tienen un sexto sentido. No tengo idea cómo hacen, pero siempre saben lo que le pasa a sus hijos. Cuando a los papás le preguntamos qué te pasa, mamá ya sabe. No sé cómo hace, siempre sabe. Ese conocimiento de lo que le pasa a los hijos me parece que no sale de algo irracional, emotivo o un sexto sentido justamente, sino de haberlos tenido desde el vientre. Saben perfectamente lo que sienten desde chiquititos y a lo largo de los años han estado tan cerca que más o menos ya le ven la cara y saben. A veces los papás también. Parece que tenemos algo que no necesitamos ni ver, no necesitamos ver a los hijos. Sabemos que algo pasa. Los hijos a veces pensaban que yo tengo ojos en la espalda, en la nuca, ¿viste? Porque enseguida, venja, ¿qué pasa? Ya te vi. No lo vi, pero sé que estás haciendo algo. Cuando están en la habitación demasiado silenciosos, ¿viste? No hace falta verlos, sabés que están en algo. Esto nos habla de que a través de la vista podemos ver ciertas cosas, pero no siempre hace falta ver. Hay certezas que podemos estar seguros y no hace falta ver. Cuando el autor de los hebreos hoy nos trae una definición de la fe, es difícil definir conceptos abstractos. Es como que es más fácil describir qué es una mesa, qué es una silla, algo material, algo que vemos. Pero ¿cómo hacemos para definir conceptos abstractos? Lo mismo pasa también con el amor. Uno ama a su cóncijo y a sus madres, a sus padres, a sus hijos, ama. Pero cuando te pregunto qué es el amor, y no sé, es como que bueno, me hace sentir algo por el otro y decido acompañarlo. Pero ¿cómo lo definimos? Bueno, hoy el autor de los hebreos nos llama a definir la fe. Bueno, ¿cómo podemos explicar con términos coherentes algo que parece que va más allá de la razón? Parece que es algo más que siento, más emocional y no tiene nada que ver con lo que pienso. Sin embargo, la manera en que el autor de los hebreos lo explica es que la fe tiene muchísimo que ver con nuestro razonamiento. Por eso mi proposición de hoy es no dejes en la puerta tu intelecto al ingresar a la iglesia. Si alguno de ustedes entró acá y dejó su intelecto y su mente en la puerta porque pensó que en la iglesia no hace falta, solo tengo que creer, solo tengo que sentir a Dios. Solamente la fe es algo que no se puede explicar. Yo le voy a invitar que se ponga de pie, le pida a los sugieres que le traiga su cerebro de vuelta, porque Dios nunca pensó que dejemos el cerebro afuera para venir a adorar a Dios. El cerebro es parte de lo que también tenemos que incluir en nuestra adoración a Dios. Creo que esta porción que nos leyó Nicolás tiene que ver con de qué manera nuestro cerebro entiende nuestra fe y nuestra experiencia con Dios. El propósito de este mensaje es que fortalezcamos el fundamento racional de nuestra fe. Y si pensamos que nuestra fe era solamente emocional, tenemos un gran peligro, porque lo emocional es volátil, es temporal y vienen vientos de cosas en la vida que si no tenemos un fundamento racional fácilmente se derrumba y lo que una vez sentí dejé de sentirlo. Lo mismo pasa con nuestros matrimonios. Si nos casamos solamente por amor romántico y porque la pasamos bien, pero no tenemos un fundamento racional de por qué estoy casado con esta mujer y por qué estoy casado con esta esposa, este esposo, de golpe vienen cosas y ahí ya no lo siento más. Lo sentía y no lo siento más. Con la fe puede pasar lo mismo. Sentí a Dios, después no lo siento más. Eso es el problema en la carta de los hebreos. Venimos estudiándolo para que venimos, los que están siguiendo la serie, es una comunidad de segunda generación que en un momento entendió a Jesús, como abriendo un camino nuevo y en otro momento, en medio de persecución, dijo no, no, mejor no, mejor volvemos atrás, dejamos toda esta idea, idea de Jesús. La Biblia nos habla de la certeza de la fe en tiempos de incertidumbre. Hebreos viene hablando de que el camino de Dios es mejor, Jesús nos muestra un camino. El domingo pasado, que estuvimos varios de campamento, pero lo vi por YouTube, el pastor Jorge nos predicó de la porción justo antes de lo que empezamos hoy, cuando dice mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice el 25, no dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Por qué el autor a los hebreos les escribe esto? Y porque evidentemente había gente que estaba tambaleando, que no tenía fuertes sus cimientos. Jorge nos hablaba y me encantó esta ilustración, no sé, no lo veo ahora Jorge, gracias. Me encantó esta ilustración de la cruz como la conjunción de dos maderos. Un madero que nos conecta con Dios, que nos hace fuertes en nuestra relación con Dios, pero la importancia del segundo madero transversal, que nos conecta los unos a los otros y nos sostenemos, nos acompañamos, nos ayudamos en ese camino de fe. Y eso es lo que está pasando acá en Hebreos. Se conjugan la importancia de la comunión con Dios, pero también el sostenernos unos a otros cuando algunas cosas no están saliendo como esperábamos. Esta es una iglesia perseguida que necesita fortalecer los cimientos racionales de por qué estoy en este camino. Cuando no veo beneficios, cuando no veo que las cosas salgan, es importante tener esos pilotes que me ayuden a sostener mi fe. Separé esta reflexión en tres partes. La primera es el argumento racional de la fe. El segundo, la evidencia empírica de la experiencia de fe. Y el tercero, como ese fundamento y evidencia empírica de las experiencias de fe me pueden ayudar a mirar una esperanza que no es una esperanza ilusoria de que algún día Dios quizás me ayude, sino una esperanza firme basada justamente en el fundamento racional y la evidencia empírica. Si seguimos con esta idea, vamos a la primera. Dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Acá el doctor usa palabras muy específicas y que me gustaría desarmarlas un poquito para tratar de entender bien el concepto fuerte que está hablando. La primera palabra, esta traducción la traduce como garantía. La palabra original apunta a la sustancia de la fe, es decir, lo central de nuestra fe. La segunda dice la certeza. Me gusta porque habla el griego de la evidencia de la fe. Evidencia de lo que puedo creer aún sin ver. Es muy loco. Porque a veces pensamos que la fe solamente es sentir y acá el autor, no, no, hay fundamentos racionales que me ayudan a saber las cosas y que puedo saber de acuerdo a estas evidencias. Por ejemplo, si nosotros pensamos que solo podemos creer en lo que vemos y si no lo vemos no puedo creerlo porque no lo veo porque parece que no tengo evidencia científica. ¿Cómo harían las personas que están privadas de la vista? Personas ciegas. Y uno los ve y los conoce y sabe que se mueven lo más bien en la vida. Y van y tienen una casa y hay ciegos que viven solos en su casa. Y dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se levanta de su habitación y va hasta la cocina? Si no ve. No hay nada material alrededor que lo pueda orientar en su vida. Es totalmente irracional que se levante y camine hasta la cocina. ¿Es irracional? No. Es una racionalidad basada en conocimientos previos y en experiencias de saber que si tomo este camino me choco y si tomo este camino no hay ningún mueble y puedo seguir caminando. No es irracional. No es que sigue algo raro, una intuición especial. Simplemente sabe por experiencias del pasado que son experiencias empíricas que fundamentan mis decisiones para adelante. Dice, mi traducción del versículo 1 me gusta decir que la fe es la realidad, la sustancia, la materialización de lo que espero. Es la evidencia de lo que no puedo. Que no pueda verlo no significa que no tenga evidencias. Quizás no lo veo, pero tengo evidencias concretas, reales, racionales que sustentan lo que digo. Versículo 3. Dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Apela el autor de los hebreos a nuestra experiencia de la creación diciendo en un momento no se veía y después se ve. Y eso lo hizo Dios sin necesidad de usar la vista. Me está haciendo re largo este mensaje. Les aviso de antemano porque me maté con la introducción, pero vamos a ir acortándolo. Quizás voy a hacer una serie de Hebreos 11.1. Aparte es el día de la madre, tenemos que ir a saludar a nuestras madres. Bueno, no importa. Eso era para ver si estaban despiertos. Nuestra fe no es irracional. Se fundamenta sobre experiencias concretas, empíricas de nuestro pasado. Lo que pasa es que el tiempo moderno y un poquito la posmodernidad, pero sobre todo durante el tiempo de lo que se considera la modernidad, se pensó a la religión como esotérica. Como el religioso es el que vuela, que no le da tanta importancia a lo que pensamos porque la razón solamente sirve para la ciencia. Para la religión no hace falta ciencia, no hace falta conocimiento, hace falta un espíritu que vuela. Y después nos damos cuenta que en la religión se usa la razón tanto como para otras cosas porque no hay forma de vivir sin razón. Si no, seríamos locos. Que de hecho Pablo en su época también decía, algunos nos consideran locos, pero no son locos porque hacen cualquier cosa, sino que tienen un fundamento diferente para todo lo que hacen. Mire, hay un teólogo, Leslie Newbigin, tiene un libro que se llama Confianza Apropiada, Proper Confidence. Dice, la fe no es la negación de la razón, sino un compromiso con una visión del mundo que da sentido a nuestra experiencia. El verdadero conocimiento siempre requiere un acto de confianza. El conocimiento, la razón, no implica negación de la confianza. Algo se puede ilustrar esto con la experiencia de Isaac Newton, un científico, pero también teólogo, que usó su razón para nuevos descubrimientos basados en la confianza de que podía encontrar esos descubrimientos. Es decir, Newton dice que todo conocimiento parte de una duda y que esa duda necesita cierta fe o cierta confianza para pensar que puedo encontrar respuestas a las cosas que la ciencia no me da. Y así se descubren las cosas. Porque cuando metemos la razón, yo entiendo y quizás algunos están nerviosos hoy, cuando pensamos la razón vamos a decir, no, pero si yo empiezo a pensar demasiado me van a surgir dudas. Y mi fe tiene que sacar las dudas. No, no, no puede haber dudas porque yo soy cristiano y no tengo que tener dudas. El uso de la razón genera dudas, genera cuestionamientos. Pero para mí eso no es un problema. El autor de los hebreos dice al revés, que si no pensás cuestionamientos, si no pensás dudas, tu fe va a ser débil, no va a ser fuerte y en cualquier momento se te cae. Las dudas son parte de nuestro crecimiento de fe. En la Biblia está lleno de dudas, está genial. Y seríamos ingenuos o insensatos si decimos, ah, no, no, si venís a la iglesia olvídate de tus dudas. No me traigas, no me vengas con cuestionamientos, no me hagas pensar demasiado, acá solo creemos. No es lo que la Biblia me enseña. Las dudas son el motor de la fe. Cuando Isaac Newton se presenta con desafíos que no puede entender a través de la ciencia, dice tengo que encontrar argumentos sólidos, pero usar la duda como motor. Y quizás hay acá distintas posturas respecto de Dios. Algunos son cristianos hace mucho y creen y no se cuestionan porque Dios ha hecho algo lindo en su vida y ha sostenido su fe perfecto. Y hay otros quizás que sí tienen dudas. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Las vamos a ignorar? ¿Vamos a ponerlas abajo de la mesa? No, no, nosotros no somos perfectos. Como si la perfección implicara la carencia de dudas. No, las dudas las traemos y las usamos como motor para descubrir, para investigar, para seguir preguntando, seguir buscando respuestas a las cosas que me generan dudas. Es genial tener dudas. Por eso mi propuesta de hoy es no dejemos la razón fuera de nuestro camino de fe. Traigámosla, porque Dios nos dio una mente para usarla, no nos dio un cerebro para esconderlo. Y si la usamos, vamos a ver cómo la razón y la fe se complementan. No son opuestos, sino que se complementan. Dice 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, honren en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre preparados para responder a todo lo que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. No, Pedro, nosotros no necesitamos tener razones, solo confiamos en Dios. Y Pedro dice, no, confían en Dios, perfecto. ¿Cuáles son las razones que sustentan su fe? Porque a los cristianos nos preguntan muchas veces, ¿por qué crees? No sé, porque crecí en la iglesia. ¿Esa es tu respuesta? Bueno, está bien. Es algo. Pero es una respuesta débil. Porque cuando los planteos te superan, necesitas fundamentos más sólidos. De hecho, en apologética también se puede pensar al revés. Cuando nos preguntan por qué creemos, también es interesante pensar, bueno, y los que no creen, ¿por qué no creen? Si se necesita una explicación razonable para explicar la fe, también se necesita una explicación razonable para explicar la no-fe. Es decir, ¿cómo podemos, y se nos pide, que expliquemos científicamente la existencia de Dios? Difícil. La realidad es que tampoco científicamente se puede explicar la no-existencia de Dios. ¿Me siguen? Quizás el uso de la razón en la fe no tiene necesariamente cober con explicar absolutamente todo, porque nadie puede explicar todo. Ni los cristianos, ni los judíos, ni los ateos, ni los agnósticos, nadie tiene respuestas racionales absolutamente para todo. O tal vez el que las tiene es Dios mismo. Y tenemos que buscar cómo sostenernos en nuestra búsqueda de respuestas. Lo que sí estoy diciendo es que el camino de la fe implica búsqueda, hacerse preguntas y buscar respuestas. Este capítulo, y voy a volver a Hebreos, capítulo 11, nos muestra un fundamento racional que sustenta nuestra experiencia de fe. Empieza con una definición diciendo que la fe es una garantía. Hay certezas. No es solamente, y bueno, yo creo que sí. Me parece que Dios existe. El autor de los hebreos dice, no, no es un me parece, es un sí. Definitivamente tengo convicción. ¿Y cómo lo demostrás? Te voy a contar unas historias. Y ahí empieza la evidencia empírica de las experiencias de los grandes personajes de la Biblia. Es una lista larga, que no la pudimos leer toda, pero pueden cada uno volver a Hebreos 11 durante su semana. Una lista larga de experiencias de personas que nos dan argumentos para decir, ah, si Dios hizo esto en todas estas personas, ¿por qué no en mí también? La idea de esa lista es que al final incluyamos nuestro nombre también. No con solamente una ilusión de que Dios haga algo especial, sino sobre la base de la experiencia de lo que Dios hizo en otros, que lo puede hacer también en nosotros. Por eso, vamos a ir a la segunda parte, que es lo que leyó Nico después del versículo 8. Y voy a tomar a Abraham como ejemplo. Acuérdense que los que reciben esta carta conocían muy bien la historia del pueblo de Israel. Tenían como valoración y honra por los grandes personajes de la Biblia. Y entonces el autor de los hebreos le dice, mira, toda esa gente que ustedes respetan, mira cómo su experiencia evidencia la presencia de Dios en sus vidas. Vamos a tomar ejemplo como Abraham. Abraham tiene dos partes acá en lo que nos cuentan acerca de Abraham. Obviamente Hebreos lo hace resumidamente. Si uno quiere la historia completa, tiene que ir a Génesis, que es lo que nos leyó Marina. La historia de Abraham tiene una conjugación hermosa entre un proceso, un proceso que fue difícil, momentos en que Abraham dudó de Dios, que se preguntaba, no entiendo, no entiendo porque Dios me promete algo pero yo no lo veo. Dios me promete que voy a tener muchos hijos, no lo veo, no tengo ni uno. Dios me promete grandes tierras y yo veo que están llenas de gente. No son para mí. En ese proceso se evidencian las dudas de Abraham. Lo que hace Hebreos es, mira esa experiencia de todas las dudas, todos los problemas que tuvo Abraham, pero miremoslo a lo largo de la historia. Ah, sí, había dudas, pero también hubo una garantía de lo que las promesas de Dios iban a ser. En el medio del proceso, Abraham no la veía. Pero mira, después la veía. Ahí está la conjugación entre lo que no se ve y lo que sí se ve. En el momento estamos encerrados en un problema, en algo difícil, en el estrés, capaz que no vemos y no encontramos argumentos racionales para decir, sí, sí, Dios me ama, Dios quiere un propósito, Dios sabe lo que necesito, Dios me ayuda. No, porque tengo la mente en el proceso, no logro mirar la perspectiva de Dios. Verlo después me ayuda a decir, ah, pero a pesar de esas dudas y esas dificultades, Dios es fiel. El lector de los Hebreos nos muestra una cantidad enorme de ejemplos para que después nosotros vayamos y esas experiencias son una evidencia empírica de lo que podemos creer. ¿Por qué hoy cuando entraste te sentaste en la silla? Qué irracional que sos. Te sentaste sin fijarte si tenía tornillos, sin fijarte si el plástico estaba bien aferrado, si las patas estaban sólidas. Entraste y te lanzaste la pileta. Te sentaste, te podías haber caído, te podías haber matado. Era terrible la decisión que tomaste. Qué irracional. Y yo, no, no es irracional. Porque todos los domingos venimos, nos sentamos y no nos caemos. Es una decisión basada en la evidencia empírica de haber visto a otros que se sentaron y que no les pasó nada y que les fue bien. Y yo vengo y yo me siento tranquilo. No es irracional. Tiene una evidencia empírica que sostiene mis decisiones. ¿Por qué sin eso no podríamos vivir? No podríamos tomar un colectivo. No podríamos encender el auto porque puede explotar. No podríamos hacer nada en la vida. Siempre la vida requiere cierto grado de razonabilidad en nuestras decisiones. En las ilustraciones podemos equivocarnos. Porque quizás a veces nos sentamos en una silla y se rompe. Es verdad. Lo que la autora de los hebreros dice es que nuestra confianza en Dios no es irracional. Está basada en lo que Dios hizo a lo largo de la historia con estos grandes hombres y mujeres. No solamente en la Biblia, porque ahora tenemos incluso varios siglos de testimonio. Porque si esto no hubiera sido cierto, también el cristianismo habría desaparecido en el primer siglo. Y sin embargo, siglo tras siglo siguen personas confiando en ese Dios y demostrando que se puede confiar. Que la fe en Dios no es irracional, sino que está basado en lo que las experiencias empíricas que sostienen. No tengo mucho más tiempo, ya lo sé. Podemos zambullirnos en lo de Abraham, pero lo voy a saltear. Miren cómo lo salteo. Lo que me gustaría transmitir como modo de conclusión es que la vida y obra de Jesucristo tiene una evidencia histórica que sostiene todo lo que nosotros creemos. Aún personas que no creen que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho carne, su historia humana es innegable, porque está atestiguada también por otros que no creen. Literatura o cartas del Imperio Romano, los emperadores que no sabían qué hacer con este movimiento nuevo de supersticiosos que siguen a un Jesús. Eso claramente no lo decimos los cristianos. Jesús marcó un antes y un después en el universo. Después queda nuestra búsqueda de decir qué hacemos con este Jesús, pero nadie puede negar la existencia y lo que Jesús marcó en la historia de la humanidad. La resurrección de Jesús tiene evidencias que superan cualquier otro evento de la historia humana. Nosotros creemos y uno dice, sí, yo creo por fe, pero lo que nos relata la iglesia primitiva muestra que esa historia tiene tanta evidencia que hubo gente dispuesta a morir por respaldar. Hay un autor apologeta, George McDowell, dice, sería insólito que alguien muera por una mentira inventada. Si toda esa primera generación que lo vio con sus propios ojos estuvo dispuesta a morir por la verdad que nosotros hoy proclamamos, evidentemente eso es un alto grado de certeza de lo que pasó. Porque si era mentira y ellos hubieran inventado esta historia de que los discípulos se robaron el cuerpo, ¿quién va a estar dispuesto a morir por una mentira? Si te descubrieron, ya está, listo, no voy a morir, yo sé que es mentira, ¿para qué me voy a ofrecer? Ni siquiera era una mentira que les beneficiaba a ellos. Porque uno podría pensar también, bueno, no, no, estuvieron dispuestos a morir por vergüenza ajena. No, tranquilamente decían, no, eso al final lo inventamos, no se preocupen, sigamos con la vida. No podían negar lo que habían visto con sus propios ojos, con sus oídos. Primera Corintios 15 es un relato específico también de toda una comunidad de segunda generación que no había visto con sus propios ojos a Jesús. Y sin embargo, lo que les dice Pablo es, che, esto es real, es una evidencia lo que pasó con Jesús. Si no están seguros, vayan y pregunten a los que estaban vivos, que todavía hay algunos entre nosotros. Primera Corintios 15 dice, no piensen que esto es algo inventado. Si no están seguros, vayan, pregunten. Hay gente que lo vio con sus propios ojos y sus vidas fueran cambiadas. ¿De qué manera lo que Hebreos nos enseña nos puede afectar a nosotros nuestra vida? Creo que darle un fundamento racional y empírico a nuestra fe nos permite confiar más plenamente hacia adelante. Todo lo que ha pasado, no solamente en la revelación, en la Biblia, sino en la historia de los cristianos, uno mira todo eso y dice, ah, si Dios fue fiel con ellos, también lo va a hacer conmigo. Nos permite estar más tranquilos, de que tal vez encaramos un proceso ahora y quizás alguno de ustedes está pasando por un momento que no la ve, no ve que las cosas funcionen. Hay enfermedades, guerras en el mundo, como decía Jorge, hay problemas, me quedé sin trabajo, mi familia está difícil, estamos metidos en un proceso. Las grandes historias de la fe me dicen, ah, pero va a llegar un día que lo voy a mirar para atrás y voy a decir, Dios es fiel. Los últimos versículos de este pasaje nos plantean un problema, que es el problema que estaban teniendo los hebreos que recibían esta carta, que es la angustia de si me llega al momento en que Dios me llama y termino la vida en este mundo y parece que no pude ver todas las promesas de Dios cumplidas. Porque dice el versículo 13, después de la historia y después sigue con otros personajes, pero hace una pausa, dice, todas estas personas que estoy relatando vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Si alguien se acerca al momento en que termina esta vida y dice, yo creí, yo confié, pero parece que me equivoqué porque me estoy muriendo y no veo el cumplimiento de las promesas de Dios. Este carta me nos dice, eso es porque vos pensás que la muerte es el final de la vida, eso es porque vos medís la fidelidad de Dios solamente en un plano terrenal, solamente acá, en este mundo. Pero eso es un problema nuestro, no es un problema de Dios, porque para Dios nuestro paso por esta tierra es solamente una parte de la eternidad. Me gusta esta ilustración. Y es que nos acordemos, si la memoria nos ayuda, cuando vivíamos en el vientre de nuestra madre. ¿Alguno se acuerda de ese tiempo? No, ya sé que no, es una pregunta ilógica. Pero pensemos que estamos ahí adentro. Nuestro mundo es limitado, una cosa chiquita. De hecho, somos los únicos habitantes del mundo, salvo los mellizos. Tenemos un mundo que nos encierra. ¿Cómo respiramos? Líquido. Vivimos y no nos ahogamos, muy loco. Estamos en un ámbito de líquido y no nos ahogamos. No comemos por la boca, comemos por el ombligo. Es una manguerita que nos trae el alimento. Ese es nuestro mundo. Así vivimos todos y cada uno de nosotros. Así nacimos, fue el primer mundo que vivimos. ¿Alguno se preocupó en ese momento? No, estábamos bien. La pasamos bomba. Quizás alguno la pasó mal, no sé. Pero en general no nos hacemos preguntas de qué pasa después de este mundo. Estamos en un mundo totalmente diferente a este y no pasa nada. Pero llega un día, parece que se acaba el mundo. Se fue todo el líquido. ¿Y ahora qué respiro? ¿Qué hago? Se me acaba la vida. Me cortan esa manguera que me alimenta. No puedo comer más. Se me fue. Me estoy muriendo. Y me pongo a llorar terriblemente porque se me acabó el mundo tal cual yo lo concebía. Y de golpe los papás decimos, no, bienvenida al mundo. Es este el mundo tuyo. Ese mundo se acabó y empieza un nuevo mundo. No nos parece irracional. Nos parece totalmente lógico el paso de un mundo a otro mundo. Y no nos volvemos locos porque se termina un mundo porque sabemos que después nace otro mundo. Pero cuando pensamos en otro paso nos parece irracional. Cuando pensamos en que se termina este mundo nos parece una tragedia. ¿Y qué? Si después de que se termina este mundo empieza otro. Mejor todavía. nosotros nos angustiamos porque vemos la vida como proceso con una mirada terrenal. Y Dios nos dice levantá la mirada. Si Dios creó el mundo anterior en el que ustedes vivían y creó este mundo en el que ustedes viven ahora. Eso es un argumento y una evidencia empírica de que Dios puede tener otro mundo también preparado para nosotros. Y la Biblia dice que es muchísimo mejor. Cuando dejamos el otro, pensamos que era el final. Y descubrimos un mundo, mirá qué lindo este mundo. Cuando dejemos este, entramos a otro. Mejor todavía. No es irracional, es empírico. Las historias de la Biblia nos muestran personas reales. Con esto voy terminando en serio. Nos muestran historias verídicas, hombres y mujeres de carne y hueso, que también pasaron dificultades, pasaron dudas, pasaron por problemas. Y la realidad es que nos cuentan que vale la pena confiar en Dios. Aún con las dudas, con incertidumbres, pero se puede confiar porque Dios es fiel. Vamos a terminar. Invito a los músicos a prepararse con esta idea de agregar un fundamento racional a nuestra fe. Dice Pablo en Romanos 12, voy a leer de la Nueva Biblia, dile a las Américas. Dice, hermanos, por tanto, en Romanos es una carta larga, 16 capítulos. Capítulos 1 al 11, Pablo explica toda la doctrina del cristianismo, de alguna forma. Le da argumento doctrinal a lo que acá, en capítulo 12, va a empezar a decir. Dice, miren, les expliqué todos estos temas teológicos. Por tanto, si lo escuchaste, por tanto, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Cuando nosotros venimos a adorar a Dios, venimos con nuestras razones. Pueden incluir dudas, puede haber incertidumbres, pero hay una evidencia tan fuerte de lo que Dios hizo en la historia que me hace confiar en que Dios también puede trabajar en mi vida y hacer algo maravilloso. Dije al principio, no dejes tu intelecto en la puerta al ingresar a la iglesia. Pero también lo completo diciendo ahora, no dejes tu fe en la iglesia al salir al mundo. Porque nuestro argumento de fe tiene que ver con las razones que me llevan a creer en Dios. Pero si yo dejo mi intelecto afuera, es muy posible que deje mi fe en la iglesia también, porque no encuentro la combinación de mi fe y mi vida racional en el exterior, en el exterior de la iglesia, en la sociedad. Por eso a veces se nos genera una dicotomía entre mi vida de domingo y mi vida de lunes a sábado. Porque si yo no traigo la razón a mi domingo, tampoco llevo mi fe a sábado. Dios nos hizo seres integrales y todo lo que vivimos nos permite confiar en Dios, porque la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que se ve. Hay dos formas de salir hoy acá. Algunos se irán con el desafío de afianzar su fundamento racional de su fe. Tenemos fe, pero necesito entender mejor y poder explicar por qué creo, dar razón de nuestra esperanza. ¿Cómo le explico a alguien que no cree argumentos razonables de mi fe? Tal vez alguno dice, ah, ahora puedo dudar y se va con dudas, con incertidumbres, o alguien que vino con dudas e incertidumbres. ¿Qué hacemos? Yo te voy a desafiar que uses esas dudas para investigar, para buscar respuestas. No son dudas que te frenan, sino que te abren camino al descubrimiento. Usemos las dudas para las búsquedas de Dios también. Vamos a cantar una canción que se llama Por Fe y en el coro dice, nos paramos sobre sus promesas, vivir por fe y no por ver. Me gusta la idea de me paro sobre algo sólido. Hablé de la silla, yo también estoy parado acá y me puedo caer. Pero me paro sobre algo sólido que es la experiencia de millones de cristianos a lo largo de la vida que sustentan mi argumento de la fe. Así que los voy a invitar a pararse, a confiar en el piso que tienen ahí abajo, que no se van a caer y a cantar que a veces no veo, a veces no veo y me cuesta creer. Pero puedo creer porque Dios es fiel, lo ha sido y lo seguirá siendo. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por traernos a este lugar y por ver en la historia de estas personas lo que vos hiciste. Ahora pedimos que nos ayudes a agregar nuestro nombre a la lista, también de personas que podemos dudar, podemos desconfiar a veces, pero buscando hemos encontrado tu guía y tu dirección para tener esperanza firme hacia adelante. Ayudanos, Señor, a estar fuertes confiando en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Como hermanos, como pueblo de Dios, dando respuesta a la palabra de Dios de esta mañana, cantamos juntos. amén. Por fe veremos a nuestro Dios, a la luz de su gloria y su poder. Amén. Y la vida de aquellos que Él llamó a vivir por fe y no por ve. Porque anduvieron tanto ya Esperando la promesa del Señor De un lugar donde reina justicia y paz Ciudad construida por su Dios Nos paramos sobre sus promesas Nuestras almas tienen recompensa en Dios Como en la carrera nuestra meta es ser Vivir por fe y no por ver Por fiel Mesías se anunció Los profetas revelaron su poder De romper cadenas del pecado y ser Quien a la muerte ha de vencer Por fe la iglesia proclamó Libertad buenas nuevas del Señor El poder del Espíritu la ungió A todo pueblo la envió Nos paramos sobre sus promesas Nuestras almas tienen recompensa en Dios Como en la carrera nuestra meta es ser Vivir por fe y no por ver Por fe los montes se moverán Si en Jesús permanece nuestra fe El poder del Espíritu la iglesia proclamó El poder del Evangelio vencerá Yo sé que en Jesús permanece en Dios Yo sé que en Jesús Nos paramos sobre sus promesas Nuestras almas tienen recompensa en Dios Como en la carrera nuestra meta es ser Vivir por fe y no por ver Vivir por fe y no por ver Vivir por fe y no por ver Yo no sé No sé cómo estamos hoy En nuestro caminar con Dios Estamos lejos, estamos cerca, estamos fuertes Estamos débiles Mi oración es que cada uno nos llevemos un desafío De animarnos a pararnos sobre las promesas de Dios Para algunos será un primer paso Difícil ese primer paso Yo te animo a confiar Y tal vez pedir ayuda de la iglesia Para dar esos pasos Quizás necesitás al principio Que alguien te tome la mano y decís vení Confiá Tal vez otros necesitamos fortalecer esa fe Que nos llevamos cada uno el desafío que hoy necesita Vamos a pedir la bendición de Dios Gracias Dios Porque venís a buscarnos Nos tomás de la mano Y nos ayudás a caminar Aún con dificultades Con dudas Con procesos Pero gracias Porque hoy tu palabra nos dice Que podemos confiar en vos Para eso pedimos tu bendición Para nuestras vidas Para nuestras familias Pedimos Dios que la bendición De la Trinidad Descienda sobre cada uno de nosotros Ahora y por siempre Amén Los saludamos con la paz del Señor Amén 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 Gracias por ver el video.